Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, gracias por atendernos. Bueno, está complicado el panorama en cuanto a camas y en cuanto a personal estresado, saturado, allí en Chipoleti, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que nosotros, el personal en sí, ya en esta etapa de la pandemia, que ya llevamos 150 días de trabajo, está mucho personal, ya está al borde del estrés, porque está muy estresado, al colapso también, porque no nos olvidemos que todo el personal es esencial, por ende se suspendieron las licencias y el personal está a disponibilidad en este momento. Así que, la verdad que sí, que estamos en general bastante agotados de la situación y sobre todo el estrés que demanda esto, porque son meses bastante duros desde el punto de vista asistencial de todas las cosas que se viven dentro de las instituciones, tanto en las relaciones interpersonales, de lo que pasa entre el personal y los pacientes, ¿no? Porque las situaciones que se viven, los pacientes y los familiares, la verdad que es bastante duro en sí. El colegio médico de Chipoleti sacó un comunicado hoy que habla de sistema, al menos por lo colapsado, más o menos la situación es la misma también en el sistema público. Sí, nosotros estamos al límite con las camas, al límite en lo que es asistencia y disponibilidad de camas, porque bueno, el número ha excedido, realmente ha excedido todo, nosotros Chipoleti asiste tanto a las ciudades aledañas, no nos olvidemos que Fernández Oro, todos sus pacientes vienen a ser asistidos al hospital o a las clínicas privadas, así que eso es una gran afluencia de pacientes y también de otras localidades como este de Catriel para acá, así que no solamente se suma a la población cipoleña, sino que también se suman las poblaciones de otras localidades. Exactamente, ¿no? Ustedes allí también reciben pacientes de otras localidades, Fernández Oro ha estado con casos, alguien está con casos, bueno, y Roca también está con muy poca disponibilidad de camas, ¿no? O sea, es una situación que no es solamente entenderla desde el punto de vista de Chipoleti, sino también de otras localidades, de las localidades cercanas, que está de Neuquén incluso. Exactamente, nosotros en sí, la disponibilidad, y se trabajó por mucho tiempo en esto de tener disponibilidad de camas, pero obviamente que de persistir esta situación y el comportamiento en general de la población, yo creo que no va a haber sistema que lo soporte. O sea, lo hemos vivido, como lo dije en otra oportunidad, se ha visto, lo hemos visto todos, creo, por la televisión, lo que ha pasado en Europa, con sistemas de salud mucho más por ahí desarrollados que los nuestros, que han colapsado. Entonces, si nosotros no hemos aprendido de esa situación y no tomamos un poquito de conciencia, obviamente que vamos a tener que, y desgraciadamente, lo digo, vamos a tener que lamentar víctimas, muchos más de las que ya tenemos. Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes. Ignacio, la saluda. Yo le quería preguntar, porque recién un poco cuando presentábamos este tema, nos remitíamos a lo que pasaba el domingo, ¿no?, con los anuncios de carrera y con esta rebelión en algún punto de los comerciantes. Ustedes, como trabajadores de la salud, ¿qué pensaban en ese momento? ¿Y cuál fue el pedido que le hicieron en algún punto a la gobernadora o al ministro de Salud de la provincia? La sensación nuestra, o sea, nosotros no estamos en contra de las fuentes laborales, ni mucho menos que peligren las fuentes laborales, porque no estamos en contra de la economía. El personal de salud no lo ve así. Pero yo creo que esta vuelta, no literalmente tomando la palabra fase 1 como lo fue en una oportunidad, pero teniendo alguna similitud a la fase 1, teniendo restricciones en algunas actividades, nosotros pensamos que esto se puede llegar a poder sostener o se puede frenar el brote, porque como siempre dijimos, el brote circula si la gente se mueve. O sea, el virus va a circular si la gente se mueve. Entonces, si nosotros evitamos que haya circulación innecesaria de personas, esto se puede frenar. Y con los anuncios que hizo la gobernadora, la verdad que nosotros pensamos que íbamos a tener un poco de esperanza en este tema. Obviamente que, vuelvo a repetir, nosotros no estamos pidiendo que la gente pierda su trabajo, ni mucho menos. Lo único que estamos pidiendo es que tomen conciencia de la situación sanitaria que vive. No solamente Cipolletti, sino el país en sí. Claudia, ¿el gran problema son las reuniones sociales? Sí, totalmente. Nosotros hace un mes aproximadamente atrás, ustedes recuerden que teníamos tres, cuatro casos, no más. Cipolletti estaba eventualmente tranquilo. Nosotros lo decíamos, que teníamos, que no podíamos bajar los brazos, que no podíamos bajar la guardia, porque si nos relajábamos iba a pasar esto. Y desgraciadamente sucedió, cuando se desbordó esto y comenzó el brote fue a partir de una reunión, a partir del fin de semana largo, que fue el 9 de julio, en donde comenzaron las juntadas, luego vino el 20 de julio, que fue el Día del Amigo, y de ahí sucesivamente fue un desborde y se desbordó toda la situación, porque, bueno, sabemos que hay reuniones, sabemos que se sigue la gente, los amigos, las familias reuniendo con los no convivientes, porque nosotros decimos no reuniones con los no convivientes. Y bueno, desgraciadamente cuando los casos se positivizan o se confirman los casos, lo que está dentro de lo que se dice del discurso es esto, me junté, me reuní. Entonces, desgraciadamente vuelve a confirmar lo que nosotros venimos batallando desde un principio, que tenemos que evitar las reuniones sociales. Si nosotros nos dirigimos a nuestro trabajo, tomamos las medidas correspondientes, el distanciamiento social, volvemos a nuestro domicilio y no socializamos, yo creo que esto se va a frenar mucho, pero desgraciadamente yo creo que hay mucha gente, no toda, porque hay gente que está acatando la cuarentena, pero hay otros que no, y por eso es que no es la situación que tenemos hoy. ¿Cómo hacer para que el mensaje llegue a la gente? Porque al parecer el mensaje no está llegando, ¿no? El de las reuniones sociales, y no es solamente a los jóvenes. Yo veo que hay mucho de lo del virus no existe, la pandemia no existe, esa información falsa, peligrosa, está muy metida, ¿no? Hoy en día. Sí, desgraciadamente es un descreimiento que hay en la población en general, y que como nosotros decimos, hasta el que el muerto no ha estado, la víctima fatal no está en nuestra familia o en algún amigo o en alguien cercano a nosotros, no tomamos conciencia. Realmente vivir el dolor de tener que separarnos de un ser querido en la puerta del hospital y después no poder volverlo a ver hasta que nos comunican, que el desenlace o la evolución que nosotros no queremos de este ser querido, yo creo que el que no lo vive no lo entiende. Y esto es lo que nosotros estamos pidiendo, que por favor tengamos un poquito de empatía con el prójimo. ¿Qué es esto? Nada más que empatía y por ahí también un poquito de humanidad. Porque hay muchas personas que son las personas más damnificadas o las que están más en riesgo y que se están cuidando, pero bueno, desgraciadamente las personas jóvenes que son las que vehiculizan el virus no se están dando cuenta y son las que lo están transmitiendo y por ahí perjudicando al resto. ¿Nacho? Sí, Claudia, te quería preguntar por último, no sé, es muy difícil quizás pensar si estamos o no atravesando ese famoso pico de contagios, pero si fuese así y si se tomaran hoy medidas mucho más estrictas, como por ejemplo esta vuelta a fase 1, no solo en Río Negro, digo a nivel país, podríamos tener mejores noticias quizás, no sé si digo el día 16, pero de acá a un mes. Y yo creo que de acuerdo, esto se va a notar y se va a notar, va a ser muy marcado si nosotros realmente nos retrotraemos o nos quedamos quietos y restringimos circulación, se va a notar de acá a 14, 20 días, se va a notar. Entonces, desgraciadamente hoy, como decimos siempre, la manifestación que hubo el domingo, en 15 días esperen el otro brote, porque es así y es marcado, o sea, no es un capricho lo que se está diciendo que cada 15 días se están viendo rebrotes. ¿Por qué? Porque por ahí hubo manifestaciones juntadas. Esto, tengan memoria de esto, de movilizaciones o concentraciones de personas que vayan sucediendo a lo largo de los días y vayan esperando 14 días, que seguramente hay un incremento de casos. Entonces, este tipo de cosas me parece que, como yo siempre digo, no echemos la culpa ni pensemos que la culpa es de otro. Examinemos y veamos qué estamos haciendo. Yo creo que hablaría de la madurez del pueblo, pero desgraciadamente la conducta que tenemos desde hace un tiempo hasta aparte es la culpa no es mía, la culpa es de otro. Entonces, si no tomamos un poquito de conciencia y nos hacemos cargo de nuestros actos, esto no se va a manejar. Claudia, ha sido muy amable. Gracias por tu tiempo y ojalá de alguna manera la gente entienda todo esto, ¿no? Ojalá, ojalá. Hasta luego, Claudia. Gracias. Hasta luego.